Empiezan a correr los plazos en la Asamblea Nacional para tramitar las reformas que le corresponden para aplicar el mandato de la consulta popular. El Pleno de la Función designó hoy a la Comisión Especial que se encargará de esos temas y tendrá 45 días para su labor. Patricio Díaz nos informa que la Comisión sesionó y que ya designó a sus directivos. Es Daniel Mendoza de Alianza País, ahora presidente de la Comisión Ocasional de la Consulta Popular 2018. Sus compañeros así lo decidieron. Junto a él como vicepresidente estará César Litardo, también oficialista. Son dos de los diez miembros que tiene esta nueva mesa legislativa que estará a cargo de tramitar las reformas para aplicar el mandato de la consulta popular. El Pleno les dio 45 días para su trabajo. Hemos tenido ya sesiones de trabajo donde hemos elaborado un cronograma cumpliendo a cabalidad con todo lo establecido en la ley, con todos los plazos y términos establecidos en la ley. El presidente de la Asamblea explicó la misión encomendada a los miembros de esta instancia legislativa. Tanto esa derogatoria de la ley de plusvalía como también las reformas al Código de la Democracia y la ley de participación ciudadana para la elección del año 2019 de los comisionados del Consejo de Participación. Para ese trabajo la comisión requiere los proyectos de ley que debe remitir el presidente de la república. Estamos a la expectativa de que entre el día viernes y el día martes de la próxima semana lleguen ya las reformas y al mismo tiempo las ternas remitidas por el presidente para la elección del Consejo de Participación Transitoria. Esto lo confirma el presidente de la comisión, Daniel Mendoza, quien convocó a sus compañeros de mesa para el lunes. Guillermo Sely de Suma es uno de ellos. Además de Mendoza, Litardo y Sely completan esta comisión Elizabeth Cabezas, Montgomery Sánchez y Jimena Peña por el morenismo. Encarnación Duchi por la bancada de integración nacional, Fernando Burbano Independiente, Vicente Tallano del Partido Social Cristiano y Roberto Gómez de Creo.